Nuestros candidatos, saludando de mal en mano a todos los eventos del Distrito 16, vaya siempre impresionante, aquí están quemando, viernes con el golpe, aquí están nuestros amigos, que acompañan a nuestros candidatos. A José Yunes Solía y a nuestro amigo, a uno de los nuestros, a Francisco César Sevilla. Y que en esta convocatoria se consolida, se refleja el gran trabajo de la campaña, la oportunidad de hablar desde Córdoba, por lo que Córdoba significa, del gran compromiso que estaremos asumiendo desde el Senado de la República para servirle a Veracruz y a los veracruzanos. Queremos, Héctor Yunes Landa y su servidor, Ainara, con quien comparto fórmula, diputada federal y mujer con frescura y talento, que para el Senado de la República, para poderle presentar a la Federación, una agenda de trabajo relacionada y vinculada con Veracruz y con su aparato productivo. Queremos llegar al Senado de la República para exigir desde ese espacio un trato mucho más igualitario, un trato mucho más justo de los recursos federales a las posibilidades de crecimiento del Estado de Veracruz. Veracruz aporta en términos impositivos. Veracruz aporta con recursos al desarrollo nacional. Es tiempo que desde el Senado de la República se pida un modelo de desarrollo que apuntale nuestras regiones. Por eso queríamos llegar a Córdoba, un lugar que se distingue por su gente, un lugar que se distingue por la capacidad de trabajo de sus habitantes, un lugar que se distingue por los extraordinarios políticos que dan a la vida estatal y a la vida nacional, un lugar que genera buena parte de los ingresos estatales en la agroindustria, en el ámbito empresarial, en el sector primario, en el comercio. Venir a Córdoba para de manera puntual comentar definitivamente que desde el Senado de la República se estará trabajando para que el desarrollo se sienta y se perciba en cada hogar y en cada bolsillo. Este será el tiempo de hacer política para la gente, de su mano y siguiendo su impulso. Por eso hoy queremos reconocer desde Córdoba a nuestro líder en el Estado, a Javier Duarte de Ochoa, quizás al gobernador de esta entidad, a quienes les ha tocado sortear los 18 meses más difíciles de la historia de la entidad. 18 meses complicados en medio de la enorme incertidumbre que a nivel nacional padecemos los mexicanos. Es el momento para reconocer su liderazgo y su trabajo, para solidarizarnos con ese esfuerzo desde el Senado de la República y para hacer causa con Enrique Peña Anqueto, quien ya confirmó una y otra vez desde esta misma plaza su solidaridad y su compromiso con este Estado y con los veracruzados. El próximo domingo, llevaremos a las urnas la decisión que Córdoba y todo el distrito ya tomó. El próximo domingo, daremos un nuevo rumbo a México para sacudirnos el arte de la incompetencia de quienes no han sabido gobernar este país. El próximo domingo, enviaremos el mensaje de rechazo a la pobreza, a la mentira, al miedo y a la violencia. Los últimos 87 días han sido de intensa preparación para este momento. Diana y yo les agradecemos su apoyo y su compañía. 87 días de un permanente diálogo con todos los sectores de este distrito. 87 días de estrechar sus manos y verlos a los ojos para establecer compromisos específicos. Los próximos tres días que la ley nos permite, seguiremos promocionando el voto hasta el último minuto, así como lo hicimos desde el primer minuto del día 30 de marzo. Tenemos que convencer a más y más personas de que salgan a votar el primero de julio. Que si las encuestas dicen que prácticamente ya está ganado nuestro triunfo, que nuestro triunfo sea todo lo contundentemente posible. Hace tres años Córdoba demostró que puede ser ejemplo estatal de vocación. Hoy les pido que hagamos lo que ya sabemos hacer, ganar por un margen, ganancio, que cierre la boca a los que desde ahorita chillan porque no saben perder. Hoy les pido que el domingo salgamos a votar con todo y que cuidemos las casillas sin caer en la provocación de los que quieren la violencia. Los agresivos que luego se dicen víctimas, los que ya perdieron y quieren justificar su incompetencia. Nosotros, nosotros sabemos ganar limpio, sin gritos ni sombrerazos. Nosotros vamos a ganar porque tenemos la propuesta seria, la que no engaña ni promete la luna y las estrellas para después no cumplir. Cada vez más personas de otros partidos se deciden a votar por nosotros. Démosles la mano y aceptemos su apoyo, porque en todos lados hay gente sensata que sabe que no podemos endeudar al país. Ni podemos sembrar más odio y discordia entre vecinos y parientes, porque por eso está el país como está. Un México sumido en una etapa de sangre que no habíamos vivido en mucho tiempo. Cada uno de ustedes es el testimonio de que estamos decididos a cambiar de rumbo. Las mujeres y los hombres de Córdoba, los de Amatlan de los Reyes, los de Santana Chacan, los de Portín de las Flores, los de Isla Chacan y Clan, y también los de Naranjá, a cada uno de ustedes, a los maestros y estudiantes, a los azucareros y cañeros, a los cafetaleros y a los taxistas, a las amas de casa, a los trabajadores jubilados, a los empresarios, a todos, mi agradecimiento por este apoyo que nos lleva a salir victoriosos en la primera etapa de nuestro proyecto. Primera etapa, porque esto no se acaba, el primero de julio. Tenemos muchos compromisos que cumplir y mucho trabajo por hacer. Al lado, al lado del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Al lado de nuestros senadores, Pepe Yunes y Héctor Yunes. Y desde luego, de nuestro amigo, el gobernador cordonés, Gabriel Fuerte de Ochoa. ¡Gracias! Al lado de la sociedad de este distrito, vamos a rescatar a México y devolverle el rumbo de crecimiento, empleo y paz que tanto le urge. El rumbo de un gobierno que respete a los ciudadanos y no los quiera engañar con promesas vacías populistas. Un gobierno que no odie a los empresarios ni desprecie a la gente del pueblo. Un gobierno que no esté en contra de las iglesias. Un gobierno que no le eche la culpa de todo a los demás y asuma su propia responsabilidad como conductor del cambio. Al contrario, un gobierno que entienda, que no se enoje y que sepa escuchar. Un gobierno que cumpla sus compromisos, que se ocupe en tranquilizar al país, que en respaldar la iniciativa de los negocios y en alentar una mejor vida para todos. Como lo dijo hace unos momentos nuestro candidato Enrique Peña Nieto. Un voto por el PRI es un voto por el cambio. Un voto por Enrique Peña Nieto será un voto por la libertad, por la democracia y por la transparencia. Siéntanse orgullosos porque su voto es el futuro de México. Un voto por nuestro proyecto es un voto para servir en democracia a todos los mexicanos. Dentro de ocho días tendremos la oportunidad de ser parte de este cambio de rumbo para México. Dentro de ocho días aquí nos veremos para celebrar el cierre de un capítulo de esta historia tan lamentable de lo que nos ha ayudado los últimos doce años. Con tu voto de confianza vamos a lograr con unidad y orgullo el México que todos queremos. El próximo domingo celebraremos aquí en Córdoba y México y estamos de acuerdo en volver a tener esperanza esperanza en el futuro. Festejaremos el triunfo de todo México porque México necesita un nuevo rumbo ese nuevo rumbo parte del compromiso con la gente del distrito dieciséis. Hagamos lo que suceda ahora porque México necesita un nuevo rumbo. ese nuevo rumbo debe ser para adelante. ¡Sigue por el ritmo más! ¡Sigue por el ritmo más! ¡Adiós! 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 Gracias.